Muy buena pregunta, buenísima. ¿Cómo determinamos el inicio de los 1260 años de dominio papado? A ver, para que el papado pudiera reinar en Europa era necesario que las diez tribus en las cuales había dividido el Imperio Romano, o sea, visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, érulos, lombardos, burgundios y sajones, todas estas diez tribus se sujetaran al obispo de Roma, ¿no? Bueno, el libro de Daniel nos habla de un cuerno pequeño que simboliza al papado, ¿no? Arrancando tres de esos reinos, ¿no? De esos cuernos, ¿no? Son diez cuernos, diez reinos, de los cuales cuando el papado surge arranca tres de ellos, ¿no? Estos tres reinos que no se quieren sujetar al obispo de Roma son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas tres tribus bárbaras eran arrianas o semi-arrianas, ¿no? Y no se quisieron sujetar al papa, no lo aceptaron jamás como cabeza de la Iglesia y por lo tanto el papado, ayudado del Imperio Romano Oriental, erradicó a cada uno de estos tres cuernos, ¿no? De estos tres reinos. Los érulos fueron eliminados en el año 493 d.C., los vándalos en el 534 y los ostrogodos fueron expulsados de Roma por parte del general Belisario en el año 538 d.C. Así que a partir de esa fecha, el año 538, el papado tiene dominio sobre Europa y todas las naciones quedan sujetas a la voz del papa. Y es a partir de ese momento que puede reinar libremente por un periodo de tiempo, ¿no?, de 1260 años. Dicho de paso, la tierra papal está formada por una triple corona, ¿no? Y esta triple corona es símbolo de los tres reinos que el papado derribó para poder reinar. Durante 1260 años, el papado dominó Europa, estando todos los gobiernos sujetos a la voz del papa hasta el año 1798, cuando el general francés Vertier, comandado, dirigido por Napoleón, entra en Roma, toma al papa preso y lo despoja de su poder, de su trono y también de su gran autoridad, que es Roma quien se la da, ¿no? El dragón de Apocalipsis 13-2, ¿no?, la cual le había entregado ese poder, ese trono y esa gran autoridad en el año 538 d.C.